Incluso en algún momento me parece que a usted le tocó hacer las veces de malo, ¿no? Pedirles que bajen un poco la intensidad de los panameños. Sí, sí, por ahí creo que fue fuerte. Entraban en muchas jugadas divididas, fuertes. Entonces se les hablaba que eran partidos amistosos, que jugáramos suaves y no veníamos con la intención de lesionar a ningún compañero. Así que eso se les pedía de parte de ellos, ¿no? ¿Y qué le decían? Porque se armaron varios inconvenientes ahí, polémicas en la cancha. ¿Qué respondían los panameños? Bueno, por ahí un poco molesto, que ellos siempre jugaban así. Entonces eso se les hablaba que cuidado que después que la gente entrara de la misma manera, no se fueran a enojar, ¿no? Bueno, Osvaldo, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo va viendo usted en la mitad de la cancha, su propio rendimiento, el del equipo en general para lo que se viene de la Copa América? Bueno, de a poco por ahí, entrando al juego, al trabajo que quiere el profe, creo que de a poco la gente se va a ir acoplando y trataremos de acoplarlo lo más pronto posible, porque lo que se viene son partidos importantes, así que no queda mucho tiempo, sino que va a ponernos a punto. Gracias.